Después de esta jornada, perdón si te interrumpo, lo que se viene, después de esta jornada vendrán los medios tradicionalmente chayoteriles, vendrán los personajes que criticamos una y otra vez, con todo, conste que lo estoy advirtiendo ya desde hace por lo menos una semana, prepárense porque después de la consulta vienen los brosos, bueno, no, broso no, porque anda de vacaciones, Víctor, vendrán los Loret, vendrán los, todos los que ya conocemos, contra, no la consulta, contra el pueblo. Sí, pues es que, digamos, es la obvia, ¿no? Entonces, evidentemente van a ensalzar la gran figura del INE como una institución salvadora de la democracia, tal y como la conocemos, y inmediatamente se pasará a señalar, ¿cómo es posible? Es que además es interesante, porque van a defender, es decir, a los expresichentes, ¿no? ¿Cómo se atrevieron a malhablar de mi Carlitos, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de mi licenciado Peña, cómo es posible? Entonces, eso va a ser un poco ridículo, ¿no? Tratar de defender a estos personajes que dejaron, bueno, pues ahí dejaron unos agujeros terribles. Yo todavía conozco gente que paga, que paga su deuda en UDIS, ¿no? Todavía hay gente que sigue sufriendo los escabrosos momentos del horror de diciembre, ¿no? Y no se diga la narcoguerra, y no se diga a los Briviesca, y no se diga las estafas maestras, el Odebrecaso, es decir, ahí hay un montón de deuda, entonces todo eso lo van a defender, ¿de veras? Porque ya se cuenta que vive en otro país, me quedo Vicente, es decir, no pasó nada, todo estuvo perfecto en el pasado, todo, porque siempre te sacan con eso, ¿no? Ay, no, es que el pasado, ya no pasado, pasado, no me interesa, no, no, pero no, pues si no ves el pasado, pues no vas a entender lo que está pasando ahora, ni no vas a entender que si estos personajes sí merecen ser llevados, ser llevados a ahí, a compartir celda con Chayito, ¿no? Es decir, sí, digo, no en la misma celda, en otra, pero sí un, este, un tiempo, una temporada, una temporada ahí en el tambo, pues sí, de que se la merecen, se la merecen, yo lo siento, la verdad, Vicente, no sé tú qué piensas, pero yo sí lo siento por la gente que está en el tambo, o sea, pobrecitos, imagínate, te llega Salinas, de compañero de celda, te llega Cedillo, que nunca trae cash, ¿no? Imagínate Fox, que más ni va a acabar en la celda, pobrecito, va a estar agachado todo el tiempo, y así, no, pues yo sí lo siento por esa gente, que quizá termine ahí acompañada por estos, por Calderón, imagínate que te toque Calderón, o sea, debes ser mucha oreja, si te toca Calderón, no, pues, qué miedo, qué terror. ¿Por qué no compartimos con la gente tus redes sociales? Para que te sigan, y obviamente que te busquen todos los sábados, de dos a tres de la tarde, aquí en Sin Censura TV, Sin Censura Media, y Sin Censura Presenta, y yo te agradezco que estés formando parte de esta cobertura especial en día de jornada, de jornada popular, de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, querido Jairo Calixto. No, sí, mi querido Vicente, pues sí, es que, sí, el INE, la verdad, sí le puso más obstáculos a la consulta que el COVID a los Juegos de Tokio, la verdad, sí, se pasó, se pasó donde lanzas, pero pueden encontrar en, arroba Jairo Calixto en el Twitter, los sábados acá en, en Sin Censura, con, con toda la banda de Sin Censura, Sin Censura Presenta, y todo lo demás, los sábados, este, de dos a tres de la tarde, y en el canal once, los, los domingos, Operación Mamut, que está muy cotorra, y en Milenio, ahí en mi columna diaria, ahí, que se llama Política Cero, así que, pues ahí, ahí los esperamos, ahí en el, en el aldo radio, ahí también estoy los sábados, los sábados de cinco a seis, y los domingos, este, lavo, lavo ajeno para ayudarme. Y déjense ahí. Y déjense ahí, sí. Luego, no sé, es que es lo malo, Vicente, no se, por más que les digo, no se dejan, y luego, este, ve las consecuencias, terminas de presidente, consejero del INE. Es lo malo. Un abrazo, maestro. Abrazo, querido, abrazo a toda la banda de Sin Censura. Claro.